...que esconde cosas por todos lados y escondió en la zona del cucu. Entonces, ¿qué hicimos? Que nuestra compañera Sofía Pérez, en este momento, empiece a buscar. Ya es el momento, Sofía, buscando. Es como si fuese una especie de tamaño de un llaverito, un pendrive, así como un pendrive, un llaverito, alguna cosa. Buscá, Sofía, buscá. Tiene que estar por ahí, mierda, en algún lado. Son 30 mil pesos, Sofía, que nos vamos a tener enlazado entre todos, aunque sea. No sé, metete adentro del agua del cucu, adentro de la fuente. Metete adentro de la fuente del cucu. No, pobre Sofía, con el frío, ¿qué hace? Claro, buscá. El duente de ese p, no sé cómo carajo se llama, ese muchacho. ¿Vos sabés que tiene que estar por ahí? Tiene que estar por ahí, Sofía, entre medio lo tuyo. Es una cosita negra con una... ¿Viste los llaveritos que tienen como la... donde metés el nombrecito de la llave? ¿Es un plastiquito? De una persona, como de los militares, que lo tienen colgado. Negro y blanco. ¿Vos estás seguro que no lo encontraron ya? Fíjense en las últimas historias. No, esa es de... Hace un día que esa... Me parece que no la encontró, Sofía. Yo, acá nos vimos, pero... No, no, lo encuentran todo rápido. ¿Vos decís? Sí, lo encuentran re rápido, Marce. Eso no te dura ni 10 minutos, te digo, ¿eh? ¿Es minuto? Pensé que era algo reciente. Claro, sí, sí, el toque. Ah, entonces no, Sofía, llegamos tarde. Sí, sí. Ah, pero che, yo pensé que íbamos a llegar. No, 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 que la última, busco las últimas historias. Te podés fijar, porque les hablan, le podés, le hablan y le dicen, ya lo encontré, la gente saluda, ya lo encontré, dicen, y le mandan un por privado. Fijate, Beto, vos también si podés. Yo hace 8 horas, mirá, sabores serranos, la comida riquísima, qué sé yo. Chicos, todavía hay 100.000 para el sorteo con una consumición ya a participar. Sabores serranos, ¿sí? No sé. Sí. No, porque aparte, en las últimas horas vi que estaba full. ¿Qué dice? ¿Qué pasó, Sofía? Danita, ¿qué decís vos? No, si no lo suben, porque mayormente no suben historia una vez que lo hacen. Ah, no. Yo, o sea, no, no puedo decir, sí, 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 lo ponen las historias, pero no puedo decir nada porque no lo sigo, no estoy viendo su historia todos los días, por ahí la pasó y no lo llegaba a ver, no sé. Claro, claro. No sé si Dana está tan actualizada. Porque no hay que confiarse en Diana, que vos sabés que estábamos hablando con el Beto, que está peor que todos nosotros, Dana. Porque, viste que uno dice, bueno, oye. Dana, desde que está... Pero pregúntale al Samu. La hemos perdido. Le preguntás al Samu, Samu, ¿qué es un HDMI? ¿Me entendés? Claro. No, los cables de todo tiene mezclado esa chica. Claro, claro. Sí, sí, pero lo peor es que no pide ayuda, ¿me entiende, Marcelo? Me pone nerviosa el director. Pregunte. Pregúntate la duda. Si vos no sabés algo, ¿qué hay que hacer, Marcelo? ¿Preguntás? Sí, sí, no, Samu está a minutos de presentar la renuncia. A minutos. Va a ser noticia. Sí, no lo veo que esté Sofi y que lo hayan encontrado. ¿Estará todavía? Porque el de sabores cerrado todavía está. ¿Pero eso es un premio o eso es una...? Puede ser entonces que no lo encontraron, no sé, pero parece raro porque encima es un punto, no es un lugar difícil de llegar al Cucú. Sí, sí. ¡Claro! Sí, es verdad. ¿Me entiende? No sé, este... No, 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 no. O sea, además está, porque el Beto me dice del sorteo que salió anoche en la Lotería de Córdoba. Sí, sorteamos un montón de pesos. Sí, 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 está ese sorteo también. Exacto. Eso es una rifa, pero... No sé, para mí ya lo encontraron y nos lo perdimos nosotros. No veo acá que esté, pero bueno. Está choreando lindo, te digo, porque tiene un montón de marcas impresionantes. Claro, se empezaron a prender las marcas ahora, ¿no? El 93 salió en el sorteo. Ah, el 93, mirá. Ah, mirá. Un lindo número. De mañana sale el nuevo video, Sol y Río. Ah, mirá, se va a llenar. Si viste lo que le pasó, tú, ahí con un supermercado también, que se llenó de gente un supermercado, porque él había dejado algo. Claro. Bueno, impresionante lo que causa furor. Mirá, y estoy viendo acá las historias que hay una ganadora de los 100 mil pesos, lo dice y le muestra a la ganadora que se le acreditó en su naranja X, mirá. Claro, la transferencia. La transferencia. Sí. Qué locura, ¿no? Hay un duende BCP. Qué locura, qué locura, Marcio. ¿Es este chiquito, el pibito, este chiquito tan jovencito, es el duende BCP? Parece. Entienden, entendemos que sí, que sería él. Sí, 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 un chico joven. Sí, sí. Mirá vos, mirá vos, quién es el duende BCP. No dice nada que lo hayan encontrado, ¿eh? A lo mejor si ya lo encontraron, la historia ya se venció. Para mí pasó eso, se venció la historia, la encontraron ahí nomás y ya se venció. Porque vos me decías que hace 24 horas que dejó ese, 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 ese yavelito escondido. Sí, sí, es un pendorchito, es un llavero me parece. Sí, yo, sí, creo que lo ha usado para otros sorteos también, para otros premios. Que lo deja y el que lo encuentra avisa y a esa persona. El llavero dice 207. El llavero dice 207. Claro, el llavero de cerrajero, me dice el Beto, es verdad, el cerrajero te da ese. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, lo deben haber encontrado. Tal cual, tal cual. Bueno. Ya lo he encontrado, pero acá está lleno de turistas, te digo, Marce, más allá del Duende, muchos turistas. Anoche también explotada la peatonal de Carlos Paz, parecía un sábado a la noche o un día de verano, si no estuviéramos todos abrigados. Sí, 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 hermoso, hermoso, hermoso. La ciudad está más linda que tú. Más linda.